Amor es fruta prohibida Mucho antes de nacer La mejor amiga, la mejor mujer La cosa más linda, el mejor querer Carita de ángel, sonrisa de miel Tajito de cielo, el amor más fiel No hay amor como el de madre Como el de madre en este mundo tan cruel Es el único en la tierra Aquí en la tierra que cumple con su deber La mejor amiga, la mejor mujer La cosa más linda, el mejor querer Carita de ángel, sonrisa de miel Tajito de cielo, el amor más fiel Carita de ángel, sonrisa de miel 9.14 minutos en Noespartana 105.5 Y en su programa Pro al Viento Este programa llega gracias a la gentileza De la alcaldía del municipio Maneiro Y su alcaldesa Darbelis Lárez de Ávila Gobierno ciudadano Del fondo editorial Dr. Efraín Subero Difundiendo la memoria bibliográfica Del municipio Maneiro Farmacia Farma Cacoene En la avenida Juan Bautista Rimendi La Asunción Diagonal Alicío Rizquez La llave de tu ahorro Instituto Municipal de Deporte Del municipio Maneiro Indema Maneiro es Deporte Consejo Municipal del municipio Maneiro Un consejo del pueblo y con el pueblo H.J. Salazar Venta de equipos y materiales de oficina En Pampatar Optimus Prae Compañía Anónima En los Robles Transformando tu hogar Con los mejores Precio Bueno como dijimos Vamos a hacerle Un programa dedicado A esa mujer tan ennegada Como lo es la madre Y según cuentan El día de la madre Se inició en la Grecia Antigua Y Roma Hacia el 250 Años Antes de Cristo Donde le rendían honor A Rea La madre de Júpiter Nectuno Y Plutón Los romanos Llamaban A esa celebración La Hilaria Y se celebraba El 15 de marzo En el templo de Cibeles Durante tres días Se hacían ofrecimiento Los primeros cristianos Transformaron Estas celebraciones A la diosa madre En honor A la virgen María La madre de Jesús Y en el santoral católico El 8 de diciembre Se celebra la fiesta De la inmaculada Concepción Fecha Que se mantiene En la celebración Del día de la madre En algunos países Como Panamá Perú Venezuela Argentina En todos los países De habla hispana Y Incluso en los países Centroamericanos Y En los países Europeos En el siglo XVII En el siglo XVII En Inglaterra Tenía lugar Un acontecimiento Similar Honrando también A la virgen Que se denominaba Domingo de las madres Los niños Concurrían a misa Y regresaban a sus hogares Con regalos Para sus provenitoras Además Como muchas personas Servían a Caudalados señores Muchas veces En sus hogares El día Era no laborable Pero pagado Para que pudieran Concurrir A sus terruños A visitar A su familia Más tardes Empezaron a preparar Una torta especial Llamada Servir a la madre Llevándolas Para celebrar Ese día Como un acto festivo En su honor En Estados Unidos Se inicia Esta celebración En el año 1872 Por Julia Hardaway Y se celebra Como un día Dedicado A la paz Tal día Como hoy En la historia En 1570 Muere En la quebrada De la roca Estado Anzuategui En una emboscada De los indios Cumanagotos Y Chacopatas El conquistador Y poblador De Guayana Diego Fernández De Serpa En 1795 José Leonardo Chirinos Acaudilló Un movimiento Considerado Como génesis De la independencia Americana En 1821 Sale Paz de Achaguas En Apure Para participar En la batalla De Carabobo En 1824 El libertador Funda en Perú La universidad De Trujillo Y en 1889 Nace El pintor Armando Reverón De una constante Atención psiquiátrica Este notable pintor Vivió Una vida Muy extraña Tanto Como su obra 9 18 minutos En su programa Pro al viento Te canto Madre querida Madre que me diste El ser Madre que me diste El ser Te fuiste En vano Volver Te fuiste En vano Volver Cuando despunto La aurora Cuando despunto La aurora Fuerte dolor Me devora Fuerte dolor Me devora Madre de mi corazón Madre de mi corazón Por ti Por ti elevó Una oración Por ti elevó Una oración Pidiéndole al Dios divino Pidiéndole al Dios divino Que te guíe por el camino Que te guíe por el camino Te brinde la paz eterna Te brinde la paz eterna Porque fuiste humilde y buena Porque fuiste humilde y buena Te recuerdo noche y día Tú eres la luz que me guía Tú eres la luz que me guía Tú eres la luz que me guía Por lo que me ayudó Por Meo Espartana 105.5 FM 922 minutos En su programa Pro al viento Hoy dedicándole Este homenaje a esa madre acnegada este programa ya gracias al patrocinio de la alcaldía del municipio maneiro en maneiro el trabajo de la alcaldía no se detiene labor efectiva que adelanta la alcaldesa de arbelis de ávila y se evidencia en obras de beneficio colectivo una acción que demuestra la capacidad de gerencia y el compromiso que la alcaldía de maneiro tiene con su gente alcaldía del municipio maneiro maneiro somos todos la estadounidense Ana Garvis de Filadelfia tras la muerte de su madre en 1905 muy apenada por su pérdida se dio cuenta de que los niños usualmente no demostraban el aprecio a sus madres mientras aún vivían escribe a maestros religiosos políticos abogados y otras personalidades para que le apoyen en su proyecto de celebrar el día de la madre en el aniversario de la muerte de su madre coincidiendo el primer domingo de mayo se empezaron a celebrar en casi toda la totalidad de los Estados Unidos en el año 1910 Ana Garvis tuvo una buena acogida en su propuesta y logra que el congreso de los Estados Unidos presentara un proyecto de ley a favor de la celebración del día de la madre en todos los Estados Unidos aprobándose el proyecto en 1914 el presidente Guterro Wilson firmó la petición que proclamaba el día de la madre como día de fiesta nacional que debía ser celebrado el segundo domingo del mes de mayo siguiendo otros países la celebración de diferentes partes en diferentes partes del mundo este acontecimiento que llena de sentimiento y que no tenía otro fin que rendir homenaje a esa mujer que ha dedicado toda su vida con amor para que pudieran crecer sus hijos 9.24 minutos en Pro al Viento Enseñase a dibujar el sol sobre las nubes con tu mano firme me ayudaste a caminar de las flores de mostras en todos los perfumes y en tu dulce abrazo me llevabas a volar me encontraste como fue que Dios creó la tierra con tu hermano con tu hermano yo aprendí a compartir el paz y mis lágrimas cambiaste siempre por sonrisas es por eso que te digo que te amo jamás mora